hola hola chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo ok si tú interesaste es porque te interesó el título porque nosotros el día de hoy vamos a debatir sobre esto que es un lujo acá en perú pero que no lo debería ser a ti te llamó la atención este título y lo vamos a conversar el día de hoy chicos 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 gracias por ingresar nuevamente a este espacio de nuestra comunidad tú aún no me conoces te cuento que yo soy cubana mi nombre es janet recibe en perú hace seis años que lo cumplí hace unos días atrás lo primero que te quiero conversar hablar el día de hoy es que no todo es color de rosa color de rosa pero tampoco no todo es tan negativo en la vida es decir ni todo es tan tan ni todo es tan tan en pocas palabras para que me logres entender cada país tiene su ladito que tal vez para mí sea espectacular pero tal vez para ti no lo es tanto cada sitio tiene su lado especial vamos a conversar el día de hoy lo que es un lujo acá en perú pero no lo debería ser digamos son contradicciones entre nosotros los seres humanos así que más que todo lo que vamos es a conversar el día de hoy yo quiero que tú me dejes tu opinión acá en los comentarios y te voy a hablar de tres pilares que son sumamente importantes para la vida y el primero de todo es el tema de lo que es un lujo acá en perú o por lo menos yo mi visión de janet cubana residiendo en perú es el tema de que la educación para mí es un lujo en perú ahora vamos a conversar un poquito del por qué llane porque vamos a conversar de esto porque para ti es un lujo acá en perú yo te voy a conversar mis razones pero recuerda ojo y tal vez podemos llegar a una polémica una contradicción nosotros dos pero el hecho es de que podamos conversarlo y que tú nos dejes acá en los comentarios y vamos a debatir sobre este tema yo considero de que acá en perú es un lujo la educación porque por ejemplo acá el sueldo mínimo en perú es de 1025 sol ojo no todo el mundo gana ese monto digamos que gran lado la gran mayoría o digamos un gran porcentaje acá en perú no gana ese sueldo mínimo pero la para la persona que gana un sueldo mínimo enfrentarse a pagar una educación para su hijo es muy complicado existen las escuelas públicas pero a veces están muy limitadas con relación a las matrículas porque ya no contienen cupos y entonces tienes que estar muy pero muy por encima de ellas para que te den la posibilidad de un como para tus hijos si no consigues la escuela pública que digamos que gran parte de las personas no la logran conseguir sucede que tienes que enfrentarte a una escuela privada que sucede con las escuelas privadas las escuelas privadas tienen unos montos que a veces pues se te va del bolsillo es muy difícil poder pagarlo tal vez en las escuelas primarias y secundarias no se ve tanto esto pero ojo cuando llegamos al tema universidad que yo lo he tenido que vivir cuando te enfrentas a la universidad que quieres ingresar a una universidad las universidades que son reconocidas por SUNEDU que es la institución de educación que da el reconocimiento para dar el ok mira tu plan de clase funciona y lo que tú enseñas en esta universidad está sumamente excelente SUNEDU es la institución capacitada para eso entonces que sucede muchas no son avaladas por SUNEDU las que son avaladas por SUNEDU sucede que el monto se va del presupuesto que no es el caso de toda persona digamos acá un profesional puede tener una calidad de vida aceptable es la bendición de contar con un país de libre mercado obviamente hay inversiones y demás y demás y las personas pueden desenvolverse por lo que da el plus de que existan bastantes instituciones y bastantes negocios particulares como es el caso de las universidades que son instituciones que no son públicas son instituciones que son privadas y puedes darte tal vez el lujo de poder escoger que sucede que la universidad pública es una universidad que es muy difícil poder ingresar es algo muy parecido a Perú en el caso de Cuba porque es igual es un escalafón que se hace de acuerdo a tus notas y al promedio de lo que tú obtuviste en la secundaria nosotros en Cuba la secundaria nosotros le llamamos pre universitario que se estudia hasta el duodécimo grado o sea hasta 12 grados en Cuba no en Cuba es hasta 12 grados entonces qué pasa con la universidad en Cuba que es muy parecida ya que cuando nosotros ingresamos a la universidad nosotros tenemos que hacer unas pruebas de ingreso de matemática español e historia de Cuba una vez que tú apruebes esto entonces pues tienes la posibilidad de enfrentarte a una carrera nosotros llenamos una boleta de 10 carreras que nosotros queremos y es muy probable que no puedas obtener en la primera en la segunda en la tercera si tu índice académico no es el súper o el mejor entonces es muy parecido a las escuelas públicas acá en Perú que es la que digamos que es súper asequible para cualquier persona y es la mejor avalada en cuanto a su plan de estudio eso es algo muy parecido a la de Cuba con relación a la metodología para el ingreso no sé si es que acá tienen que ir a una boleta con relación a las carreras que uno quiere estudiar para poder ingresar una escuela privada es costosa es muy muy costosa y no toda persona puede darse el lujo de poder aceptar estudiar en una universidad de esa manera las públicas son muy pero muy difíciles poder ingresar estamos hablando de que Perú tiene más de 30 millones de habitantes cuántos de ellos serán jóvenes que se están presentando a las universidades y que obviamente no existen como para todos por esa razón es de que es muy pero muy difícil inclusive yo me atrevería a decir que es mucho más difícil ingresar a una universidad pública acá que a una universidad en Cuba ahora la diferencia es que en Cuba somos 10 millones de habitantes y con el paso del tiempo tenemos muchísimo menos porque emigramos y emigramos y emigramos pero también es bastante complicado ingresar pero yo creo que los exámenes de ingreso son un poquito más digamos asequibles más fáciles que acá en Perú inclusive yo creo que acá te hacen pruebas también para el ingreso de química física por favor si estoy equivocada y eso es una cosa de que para mí es un lujo y que no debería ser yo creería que la educación debería ser un poquito más asequible para todos los bolsillos y todas las personas ojo ¿qué pasa? que las universidades no muchos de los jóvenes no pueden desenvolverse económicamente y son todavía mantenidos por los padres entonces esto lo que acarrea es que muchos padres también tengan que llevar consigo el gasto económico de la universidad que muchas pero muchas de las veces se va de los bolsillos de las posibilidades de los padres también está la opción de obtener becas y demás pero bueno ya eso es con relación al estudiante yo como te comento no estoy muy muy empapada de todo el tema que si tú eres nacional de Perú me vas a poder esclarecer muchas muchas de las dudas y sé que tú me vas a dejar tu comentario por acá ¡Gracias! 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 pasa nada. Y hay muchas personas que pueden tener, tal vez para las personas con bajo nivel adquisitivo económico, pueden obtener tal vez el CIS que es también un seguro de salud o para las personas, los trabajadores el E-Salud. Por lo que he podido averiguar es el hecho de que por ejemplo, no sé en el caso del E-Salud pero el tema de que el CIS no te va a incluir todos los temas oncológicos y no tiene implementos suficientes para poder ser atendido bajo esta enfermedad que es tan grave, golpea muchísimo a la población, digamos que un gran porcentaje de mortalidad es producto de esta enfermedad y pues el CIS no te cubre todo lo que tenga que ver con oncología y muchas otras ramas de la medicina tampoco te lo cubre. Entonces, ¿qué sucede si las personas tienen un bajo nivel adquisitivo porque tienen el CIS y no puedan ser atendidos o porque no cubran todo lo que tenga que ver con todas estas ramas de la salud? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por eso yo vendría y lo podría catalogar que es un lujo en Perú el tema de la salud porque para tú ser cubierto por todas estas ramas de la salud pues tendrías que contratar un seguro de salud. Yo estuve averiguando seguros de salud. Hay muchísimos hay varios, hay unos cuantos oscilan entre los 160 a 200 soles mensuales y en el caso de, o sea, por persona pero en el caso de que, por ejemplo, en una familia que esté en dos, tres personas como que te hacen tal vez algún pequeño descuento sigue siendo un lujo y añadido a eso, muchas veces como me ha pasado a mí he tenido que ir a llevar a mi hijo a, por ejemplo, ha tenido amigdalitis mi hijo que se enferma muchísimo amigdalitis y he tenido que ir al hospital y demás para que me le den una atención médica y a veces la atención médica no es la adecuada y acá si existen los insumos médicos depende del hospital al que vayas la atención médica es muy pero muy buena depende del hospital al que vayas pero sigue siendo un lujo poder tener un buen sistema de salud déjame tú en los comentarios qué tú opinas con relación a esto para ti es un lujo para ti es una cosa normal ya te voy a contar la tercera cosa que es un lujo en Perú yo creo que ya es una cosa del siglo XXI y la tercera cosa que te voy a hablar es el tema de la seguridad la seguridad se ha vuelto una cosa que es complicadísima en el siglo XXI existen muchas personas que cometen delitos a la vuelta de la esquina inclusive se han visto muchas personas o se han visto entre las mismas familias que existen estos delitos yo literal yo no veo televisión ahora estoy sí un poquito más pendiente de las redes sociales porque bueno con el canal de YouTube exige que estés pendiente a las redes sociales pero ya no estoy pendiente a este tipo de cosas la seguridad se ha vuelto algo que es un lujo en el siglo XXI y no es solamente en Perú cada pauta que yo te he conversado yo creo que no es una cosa que sea solamente de Perú es una cosa que puede ser en cualquier parte del mundo cada día que pasa se nos vuelve más complicado la vida o sea la tecnología está demasiado avanzada pero yo siento que a veces hemos descuidado otras ramas de la vida como por ejemplo la educación la salud y estamos más pendientes a que vamos a sacar el iPhone del año el iPhone 15 que no tiene inclusive muchísimas otras diferencias que tal vez el iPhone pasado porque ya la tecnología va tan avanzada que ya los cambios que existen ya como que no son tan notables como hace 10 años atrás que éramos como que saltos se daban saltos súper altos súper grandes y qué sé yo y se han descuidado tal vez otro tipo de cosas como es en el caso de la seguridad en el caso de la salud y en el caso de la educación más que todo en el tema de la salud y el COVID y literal yo creo que quién nos lo dijo o sea bien quién nos lo demostró que el sistema de salud está un poquito dejado digamos que si se trabaja arduamente porque si se trabaja arduamente los científicos los médicos trabajan arduamente para poder encontrar curas para muchísimas las enfermedades como es el caso del cáncer como ya lo hemos conversado el caso de la diabetes la hipertensión etcétera etcétera pero es muy fácil tal vez hablar desde mi punto de vista porque yo no estoy al lado del profesional que está trabajando arduamente todos los días para poder encontrar soluciones a todos los problemas de salud así que de verdad es un tema que es súper difícil de tratar súper difícil de tratar y nos como que cogimos rumbos diferentes a lo que nosotros estábamos hablando que es el tema de la seguridad ciudadana seguridad ciudadana se ha vuelto un lujo hoy en día del siglo XXI no en Perú en todas partes del mundo poder tener una seguridad debidamente cada día las personas buscan más el trabajo fácil el consumismo cada día se ha vuelto más extenso más profundo las personas quieren consumir a diario o sea nos hemos vuelto una sociedad en el siglo XXI muy pero muy consumista y hay países que son más marcados que otros entonces esto que acarrea de que tengas que trabajar muchísimo más o que intentes buscar el trabajo que sea más fácil para poder conseguir ese consumismo que tanto tú quieres en el caso de que trabajes muchísimo más te estresas depresión caes en muchas pero muchos otros temas que son súper difíciles emocionalmente hablando y todos estos temas acarrean tal vez después a como por ejemplo a veces vemos en Estados Unidos adolescentes que entran a una escuela y ametrallan toda una escuela todo un aula todo un salón a jóvenes a chicos son víctimas son víctimas de eso y es producto a cómo se vive la sociedad hoy en día tal vez muchos de los padres tienen que llegar a casa están con preocupaciones de esto de lo otro pagar esto pagar lo otro porque el consumismo es demasiado muchos de estos padres tienen tantas preocupaciones que a veces las preocupaciones de casa como por ejemplo del hijo el que se yo a veces sin querer las dejamos de lado no nos damos cuenta de que digamos los problemas mentales existen entonces y el siglo XXI lo demuestra y lo vuelve a demostrar y lo vuelve a demostrar y a veces eso hace que la seguridad cada día sea peor y sea un lujo sea un lujo los robos están a la vuelta de la esquina se cometen así así este el día de hoy ha sido un video bastante rápido que lo quería conversar me sentía muy a gusto ya los extrañaba muchísimo y yo dije no yo necesito hacer un video porque ya los extraño ya como que no me escriben en los comentarios nada son unas cosas que ayer cuando me acosté en la almohada dije wow ya esto es un lujo no yo tengo que compartirlo y ver cuál es el criterio de las otras personas porque yo me alimento y cada uno de nosotros nos alimentamos de los criterios de cada quien porque nosotros somos personas y llegamos a ser una mente más abierta más dinámica más interactiva más todo y es precisamente porque podemos absorber todo lo que nos pueda dar nuestro prójimo personas que se encuentran alrededor la población y demás y demás y eso nos hace a nosotros como seres humanos nosotros estamos con nuestros pensamientos y lo que podemos absorber positivamente de todo el mundo en general así que déjame en los comentarios qué te parece a ti lo que hemos conversado del día de hoy yo para mí yo consideraría que es un lujo y no es que solamente sea acá en Perú sino que es un lujo que al paso del tiempo se va volviendo un lujo en muchas gran partes de los países del mundo el día de hoy déjame tu like si te ha gustado este contenido suscríbete al canal suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios conmigo yo te lo comenté y si te gustaría que habláramos un tema en particular pues también déjamela acá abajo esto ha sido todo por hoy hasta la próxima chao o Gracias por ver el video.